El gobierno libera los precios de los combustibles bajo un sistema de bandas. Desde ahora, los valores de las gasolinas y el diésel fluctuarán en función del mercado, pero solo subirán hasta un 5%. Y la eliminación de siete empresas públicas y la liquidación de Tame le significará al Estado un ahorro de 230 millones de dólares por lo que resta del año. El proceso durará entre 5 y 18 meses y podría desvincular a unos 3.500 empleados públicos. La Comisión Nacional Anticorrupción, Capítulo Manaví, pide a la Fiscalía que investigue la adjudicación de contratos para la construcción de hospitales en esa provincia. Esta organización denuncia un presunto reparto político en la administración de varias casas de salud. La ayuda económica por el virus ya está generando roces entre los demócratas y los republicanos en el Congreso. El plan tendría un futuro incierto en el Senado. Casi siete meses después del primer intento, el gobierno presenta una nueva propuesta para el precio de las gasolinas extra copaís y diésel. En cadena nacional, el presidente Lenín Moreno adelantó esta mañana que el país liberará el precio de los combustibles, pero aplicará controles. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que no es una eliminación de los subsidios, sino más bien aprovechar la fluctuación de los precios en el mercado. Es un cambio en la forma de calcular el precio. Es un cambio que no es la eliminación de los subsidios, es el poder aprovechar las variaciones en el precio que en este momento significa que mañana baja la gasolina. Tras este anuncio y como el precio del petróleo está bajo, la gasolina extra y ecopaís pasa de un dólar ochenta y cinco a un dólar setenta y cinco y a un dólar el diésel. El ministro de Energía, René Ortiz, dio más detalles de la medida y aseguró que la fijación de esta banda permitirá proteger a los consumidores finales de incrementos exagerados en los precios cuando suba el valor del barril de petróleo. Así, por ejemplo, si el precio del crudo aumenta hoy, el valor de la gasolina extra y ecopaís pasaría a ser máximo de un dólar con ochenta y cuatro centavos. Además, Ortiz adelantó que los sectores del transporte público se consideran vulnerables y para ellos se focalizaría el subsidio cuando el precio del petróleo se incremente. Las condiciones de mercado hacen que ese segmento de consumo necesite un subsidio estatal. Ahora sí va a ser dirigido a ese segmento de consumo, no a los precios del combustible. Aunque según las proyecciones se estima que el aumento de los precios de estos derivados sea lento y que hasta finales de año el petróleo no supere la barrera de los treinta dólares. El funcionario recalcó que queda congelado el precio del gas doméstico. El anuncio general lo hizo la mañana de este martes el presidente de la república en el marco de las medidas económicas que sigue tomando el gobierno para enfrentar la crisis derivada de la emergencia sanitaria del virus. Vamos a eliminar siete empresas públicas, Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. TAME, que ha perdido más de cuatrocientos millones de dólares en los últimos cinco años, entrará en liquidación. La pérdida que arrojaba la mayoría de estas empresas del estado, su ineficiencia, la posibilidad de que su gestión la realice otra dependencia estatal ya existente, son entre otras las principales motivaciones que le llevaron al gobierno a escoger esas ocho empresas públicas que se suman a otras tres que ya están en proceso desde el año pasado.